Oye mi vida, como lograste Que para ti solo fuera mi amor Con tus caricias me atrapaste Y sin salida está mi corazón Tan audaz no te creía yo ¿Y a qué vienes? ¿Que me despidas ahora? ¿De qué modo voy a alejarme de ti? Me tienes enamorado Ya no hago más que pensarte Que si cien años viviera Que si cien años viviera No alcanzaría a olvidarte Me atrapaste Sin darme espera Para pensar en darte el corazón Me excitaste De tal manera ¿Y cómo vas a evitar Mi pasión por ti? ¿Y a qué vienes? Que me despidas ahora ¿De qué modo voy a alejarme de ti? Me tienes enamorado Ya no hago más que pensarte Ya no hago más que pensarte Que si cien años viviera Que si cien años viviera No alcanzaría a olvidarte No alcanzaría a olvidarte Gracias.